Es tan fácil, tan sencillo, lo que quieras puedes conseguirlo Otras vidas, otros caminos, y morirás en la sueña Siento sueñas, consigue, trae armas y no hay guerras Siento sueñas, eres libre, trae grites y fronteras ¿Quién puede ser? ¿Qué tal que detruma el sueño? ¿Quién puede parar? El paso de los que sueñas Puedes venir conmigo, puedes quedar callado Pero si no los defiendes, te lo saldrán global No permitas que moran, no te quedes parado Y no vamos a esta mierda, que no te están echando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!